¿Qué es el Teatro Metropolitano? ¿Ex-alcohólicos te estén golpeando? ¿Ex-alcohólicos me están golpeando? Ah, en el anexo no es como que haya estudiado para estar en el anexo. Pues mira, no fueron los compañeros, fue la gente de la clínica. Entonces, se siente feo. Es una cosa un poco traumatizante. ¿El pasar por tu crisis existencial y venderla después de ello, ¿te trajo más dinero del que tenías antes? No, seguimos tablas. Me emocioné cuando me escribiste porque pensé que eraste del lobo. Dije, voy a ir al que sí pega, al podcast que sí es chido, el de que es Martel. Y luego fue como, ah, no es Luisito. Sí. ¿Coges, matas o te casas? ¿Daniel Sosa, Amlo o Mau Nieto? ¡Oh! Está interesante. Este, cojo a Amlo, porque es una fantástica anécdota. Mato a Daniel Sosa, por el puro gusto. Claro. Y me cojo a Mau Nieto para repararle una boda buena. ¿Te casas, Amlo? Para poder decirle, sí, como para, hey, perdón, mira, esta boda ha sido estar chida. Prometo que no te la arruina nadie. Claro. Ok. Richie, algunos te llamaron loco, otros drogadicto y más. ¿Qué tan loco y qué tan drogadicto te consideras? ¿Te refieres a Magali Chávez? No, me refiero a qué tan loco y drogadicto te consideras. Músico, poeta y loco, todos tenemos un poco menos Bob Dylan, él tiene un chingo. Estoy limpio, estoy ahora completamente limpio, entonces drogadicto ya no soy, más que drogadicto rehabilitado. La locura se queda, pero lo que hay que hacer es regar la plantita con terapia. Entonces hay que medicarse y hay que seguir yendo a terapia para evitar un brote maníaco depresivo, que es cosa seria, muchachos, y lo puede provocar la marihuana. Si tú pusieras un anexo, ¿qué debería de tener? PlayStation. Ok. Y acceso a internet, como que está muy feo como estás desconectado, y como que se murió Chabelo mientras estaba internado, como que ese tipo de cosas, pues no te enteras, entonces como que tienen acceso a internet, no digo que todo el tiempo, sino una hora al día. Ok. Y agua caliente, sería bueno. Saludos, Fundación Quinta San José. ¿Coges, matas o casas? Ah, otro. Otro. Ok. Carlos Vallarta, Chumel Torres, Slovotsky. No, a los tres los quiero y admiro mucho, no me hagas esto. Quiero muchísimo a Chumel. Ese es mi mejor amigo, pero tendría que matarlo porque la mitad del país lo agradecería. Porque si mato a Slovo, se van encima. Mato a Vallarta, la misma. Mato a Chumel, la mitad del pueblo literalmente me diría, hey, gracias. Entonces, pero me estás poniendo contra la pared de Chumel. No haría esto, esto es algo ficticio. Me cojo a Vallarta porque no sé si has notado, pero en esos fans se marca un pinche chilote. No solo se dicen cosas, se ve. Sí, así agarrarle su pelito. Y me caso con Slovotsky porque qué divertido. Aparte es millonario el cabrón. Entonces, y tiene un chingo de arte en su casa. Si nos divorciamos, puedo llevarme un par de piezas. ¿La última vez que rezaste? La última vez que recé fue la semana pasada antes de subirme al escenario. Estaba yo en Veracruz. Como había estado de vacaciones, dije, se me olvidó el show. Entonces dije, vamos a pedirle para el de arriba. Hey, osito, que no se me olvide, que no me distraiga, que la pasemos bien todos esta noche. Y así fue. Entonces supongo que eso comprueba que existe. Te ayudó. Ok. ¿La última vez que te persinaste? Ahorita para emular la rezada. Claro. ¿Qué consejo le das a las personas que son como tú? ¿Como yo ahorita o como yo hace unos meses? Como tú hace un mes. Síguele dando. Más bien, aférrate a las pequeñas cosas. Te van a ayudar a fortalecerte para ser una mejor persona y sentirte mejor. Por chingale, todo va a estar bien, si le sigues chingando. ¿Y como tú hace un año? Suelta esa botella, suelta ese porro, que las cosas pueden resultar muy mal y vas a tocar el fondo más fuerte de tu vida, que te va a ayudar a no volver a tocar una sustancia porque vas a terminar traumatizado de las duras consecuencias, humillaciones nacionales e internacionales que puede llegar a tener el abuso de las sustancias. ¿Qué prefieres? Sí. ¿Ir con zapatos dos tallas más pequeñas o dos tallas más grandes? ¿Para qué? Para ir por la calle a tu trabajo. ¿O sea, estás enfocado a que me vayan a pisar los zapatos a una boda? Porque desde hace rato siento que estás como, como que sobres. Eso es como que traes más que ganas de entrevistar, de chingar. Me estoy equivocando, Luisito, rey, rey de nada, rey de la mierda. ¿Me estoy equivocando? Lo que estoy preguntando es solamente cosas. No, estás preguntando pendejada, ni siquiera te preparaste bien. Viste chicharrón, échale salsa y cueritos encima, carajo. Por eso eres el más fracasado del Whatever Club, güey. Vente las putas pilas, cabrón. Bueno, nada más di cuál prefieres. Nada más di, haz bien tu trabajo, güey. Chingada madre. De esas ratas estás jodiendo. Bueno. Vine aquí por lástima. Dije, a este güey también se le votó. Este cabrón también se rapó. Algo vamos a tener en común. Este cabrón también se humilló en redes sociales. También hay gente que ya no le quiere dirigir la palabra porque es un pinche asco y un desmadre de su vida. Vengo aquí literalmente, meramente por lástima y tú me recibes con una pinche hoja arrugada y un director de contenidos marihuana. Bueno, responsabilízate, Luis. Una entrevista nada más. Una chinga tu madre. Una entrevista nada más. Son ganas de joder. Ey. No, también no te pongas así. No, no, no. Me cagan la madre todos. Me cagan la madre todos, ¿ok? Se van a la verga tú y tú. Equipo de trabajo. Voy a agarrar mi hotbook de hace rato. Bitchfoss. Mierda. ¿Nos firmas algo nada más? Mierda. Si. Si. Pequeño. Se. Si. Gracias por ver el video.